Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría poder encontrarnos una vez más en este espacio favorito Caminando con Jesús, donde aprendemos lecciones valiosas para nuestra vida, que se encuentran escritas en el libro más maravilloso del mundo, la Biblia, y de ella continuaremos hablando el día de hoy. Estoy segura que te habrás dado cuenta de cuántas cosas han cambiado desde que comenzó la pandemia. Los cambios provocan diferentes sentimientos en nosotros, ¿verdad? Hemos sentido miedo, inseguridad, tristeza o soledad, o algunas veces nos hemos mostrado aburridos, impacientes, molestos e irritables, sin ganas de hacer nada. Sin embargo, todos los días cambian algunas cosas, pero no nos damos cuenta porque pasan de a poquito. Otras cosas que suceden nos cambian la vida de un día para otro. Algunas nos gustan, otras no nos gustan o nos provocan tristeza. Pero siempre tenemos que recordar una simple verdad. Nosotros cambiamos, la vida cotidiana cambia, pero Dios nunca cambia. En el libro de Hebreos 13, 8, la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir que sus propósitos, su promesa y su amor no cambian. Podemos confiar en él porque no hay pandemia que lo haga cambiar. ¡Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial! La próxima vez que nos encontremos, seguiremos hablando de la poderosa palabra de Dios. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.